¡No tengo, Roach! ¡Espere! ¡Under 2-1! ¡He lanzado humo rojo en la línea de árboles! ¡Ataquen a mi señal! ¡Recibido! ¡Ya veo el humo rojo! ¡A la espera! ¡Recibido! ¡Cuidado! ¡Fuego a fuego! ¡Aquí va el 1-2-6! ¡Espera! ¡Aquí de muerte! Vale, es el duro de la colina, que no me hace ninguno. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya que así estamos! ¡Voy hacia 2-5-0! ¡Recibido al astero! ¡No digan en tierra! ¡Atentos atiradores en térmica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despiérrense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene el DSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien. Una cosa mía. ¡No! Zona desinfectada, blancos destruidos. ¡Captado! ¡No se detecta el movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Respota! ¡Aquí Price! ¡Los hombres de Sheper nos están atacando en el cementerio! ¡Zao! ¡Defienda el falco izquierdo! ¡No se fíen de Sheper! ¡Zao! ¡A cubierto! ¡Def travaille! ¡Ja Hank! ¡Másシ敗,泰 mandar un externo! ¡Nos vemos!